Tu y yo Me ves enemigo Si digo ahora, tú dices después Vamos contra la corriente Tu y yo, tu y yo Somos tan distintos, si o no Tu y yo Líneas paralelas, fuego que no quema Tu y yo Temporal y calma, nada contra nada Tu y yo Líneas paralelas, fuego que no quema Tu y yo, tu y yo Un amor prohibido, lleno de prejuicios Tu y yo, tu y yo Guerra declarada, sin haber motivos Pero tenemos algo en común Y es que nos necesitamos Tu y yo, tu y yo Nada parecidos, perro y gato Tu y yo Líneas paralelas, fuego que no quema Tu y yo Temporal y calma, nada contra nada Tu y yo, tu y yo Nada contra nada contra nada Tú y yo, tú y yo, un amor prohibido, lleno de prejuicios Tú y yo, tú y yo, nada parecidos, calor y frío Tú y yo, líneas paralelas, fuego que no quema Tú y yo, temporal y calma, nada contra nada Tú y yo, líneas paralelas, fuego que no quema Tú y yo, temporal y calma, nada contra nada Tú y yo, líneas paralelas, fuego que no quema Tú y yo, temporal y calma, nada contra nada Tú y yo, líneas paralelas, fuego que no quema Tú y yo, temporal y calma, nada contra nada